Hola, soy Ale de Vegan Records y esto es Un Vinilo. Les quiero hablar de esto. Este vinilo que tiene un valor para mí muy importante. Mensaje no preciso de imagen es el tercer disco de No Demuestra Interés. Un disco que por un lado fue criticado, bastardeado, hasta lo último. Y por otro lado, por gente como yo, que lo amo, ha sido amado, llevado a la gloria. Y también hecho vinilo, porque originalmente fue editado en CD y en cassette por Discos Milagrosos. Chuchu Fasanelli, de Radio Trípoli, quien me ha dado la licencia para poder hacer este doble vinilo fabricado en Europa. Vinilo de color, hay vinilo verde, negro y amarillo, con el arte respetado tal cual fue. Esta pintura la hizo, la pintó la madre de Lucas, guitarrista de No Demuestra Interés, Lucas Romeo. Es una pintura original. El arte de tapa se hizo en base a la pintura original. Se le hizo una fotografía que le hizo Gustavo Sancrica de Restos Fósiles. A raíz de poder hacer la fotografía se pudo rediseñar con el arte como tiene que ser, como a mí me gusta que sea. Se ha respetado la silografía que están adentro también, que fue parte de Adrián. Tiene un insert con letras. Digamos que es la producción más poética de No Demuestra Interés. Es la producción que a ellos los llevó a un estilo que fue muy distinto al que venían acostumbrados a tocar. Todos sabemos que los inicios de ellos fueron del hardcore punk. Y esto para mí significa un montón. Primero, por una cuestión personal de haber vivido esta época de la banda nada más, a nivel ir a recitales y verlos, fue lo último que vi que cuando ya se estaban por separar. Y lo que había conocido de ellos fue otra cosa. Pero creo que la primera vez que escuché esto en cassette, lo odié. Es muy raro lo que pasó, pero fui a comprar lo nuevo de No Demuestra Interés. Y cuando lo puse pensé que se habían equivocado, que me dieron cualquier cosa. Hasta que después se me hizo casi un vicio escuchar este disco, te digo, religiosamente, por lo menos una vez por semana. Y esta producción y a mí el hecho de poder hacerlo, producirlo en vinilo doble, que es bastante ambicioso para lo que cuesta hacerlo en Europa con todos los costos y esas cuestiones que tienen que ver con algo netamente argentino, de economía, tuvo un valor muy grande. Así que este es mi disco, es el disco que elijo y es el disco que quiero compartir. Y sé que hay gente que todavía se niega un poco a la idea de escucharlo como corresponde, pero esto es poesía, es arte, es un disco muy, muy experimental y para mí es fundamental que le demos la importancia que tiene.